¡Hola chicos! Hoy vamos a jugar a un novio de unicornio que vi y creo que os va a gustar. A ver, ¿es un poco difícil o fácil? Es un poco fácil, pero no importa. Ustedes divenme en los comentarios si os gustó o no y a qué otro juego podemos jugar. Dale, vamos. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasó? Me caí para abajo. ¿Cómo fue eso? ¡Morí! A ver. A ver, ¿qué es esta ropa? ¿Qué es esto? ¡No, no, no quiero comprar! ¿Qué? Creo que me voy a caer si es así. Esa cancioncita es pegadiza, la verdad es pegadiza. Venga, vamos, 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 no te caigas, no te caigas. Ahí, las estrellas y el unicornio gigante. A ver. Muy bien. Está difícil, no te mueras, no te mueras, Julich. No te mueras, Julich. No te mueras, Julich. Salta, 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 salta. ¡Metele transporte! Esto es lava, ¿verdad? Sí Si salto de acá Para allá, no, no puedo Venga ¡Venga! Corre, 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 corre No me digas No me digas Que me voy a caer ¡No te caigas! Está difícil Muy bien, ahí, ahí ¡Salté! Estamos jugando poquitas personas Pero bueno, no pasa nada Punto de control ¡Morí! ¿Cómo es eso posible? Ah, pero... ¿Sí llegué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Cama! Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Deme suerte, deme suerte Esta Esta Sí Otra Suerte 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 ¿Esta? No Bueno Más energía Más energía ¿Esta? Sí ¡Morí! ¿Cómo morí? A ver A ver Ahí Y acá ¿Cómo? Será ¿Será Así Hago así Rápido No Ahí ¡Lo logré! Son pijamas Hola, yo también tengo un pijama ¡Salta! ¡Ah! Elige el portal correcto Este No Ah, por cierto Denle like Tres Dos Uno ¡Sí! Vamos Morí Ponen al medio todo Ahí ¡Sí! Dale, dale ¿Qué es eso? ¡Terminé! El hoy No 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 lo termine Vamos 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 Dale, dale Hay un castillo Hay un castillo Hay un castillo ¡Qué bien! A ver, vamos Díganme si os gusta o no ¡Vamos! ¡Vamos! Va súper rápido ¿Por qué voy tan rápido? ¿Por qué voy tan rápido? Gané Gané You finished Gané 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué se me estaba volviendo a unir? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se me estaba volviendo a unir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me unió a otro hobby Bueno Chicos Díganme en los comentarios Si quieren Jugar a este hobby O Prefieren jugar Otro juego Parece Bonito Ustedes elijan Adiós Suscríbanse Adiós Adiós